y que iba a hacer que los indígenas, los indios de las poblaciones indígenas de Buenos Aires tuvieran... Esta fue la expresión del diputado del Partido Progreso Social Democrático, Alexander Barrantes, durante la sesión del plenario, cuando se refirió al tema de la problemática que se vive en el Cantón de Buenos Aires por la tenencia a las sierras en territorios indígenas, tras la visita que se realizó por parte de la comisión que trabaja el tema. Sobre la mención que hizo sobre el término indios para referirse a las personas indígenas de Buenos Aires, la diputada Sonia Rojas manifestó su molestia. Hoy lamento profundamente que un compañero diputado de la República se haya referido a nosotros como indios, en términos despectivos y discriminatorios, cuando damos la lucha para que en Costa Rica se aplaquen todas las formas de discriminación y luchamos por la reivindicación de los derechos de las poblaciones originarias de este país, esto es inaceptable. La legisladora indicó que continuará luchando por evitar este tipo de expresiones.